¿Alguna recomendación para los que queremos estar con este ánimo de transformación del país y que de pronto vemos todas las turbulencias que hay de información? ¿Qué recomendación nos darías para mantenernos en el camino del cambio? Bueno, yo creo que lo más importante realmente es, en estos días, el tema de la información. Creo que el tema de la manipulación mediática es muy grave. Creo que hay sin número de estrategias echadas a andar para desvirtuar la realidad, para alterar a la opinión pública, para orientarla en un sentido u otro, usando medios tradicionales, usando redes, usando todo. Y con eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la información. La información es algo que se debe de manejar con criterio y con inteligencia. Si tú abres un periódico, si escuchas a un youtuber, si estás viendo esta madre que estamos haciendo, si estás viendo una revista política, un noticiero de televisión, lo que sea, lo tienes que asumir con sentido crítico, tienes que ponerte un filtro en la cabeza. Estos güeyes están siendo honestos, están diciendo la verdad, me están queriendo manipular, tienen una agenda propia. O sea, la información que me están proporcionando, ¿es coherente o es una tontería? Porque yo digo que las fake news son muy descaradas. O sea, para mí es muy fácil detectar una fake news, porque está mal hecha. Sí, pero mucha gente… Por eso digo… Hay empresas que se dedican a eso. Bueno, además acaba de descubrirse toda la operación de Krause y compañía. Mi amigo Krause. Mi amigo Krause, tu padrino. Ojalá que fuera por dinero. No, no, pues ese no te da ni… Todo el tema de la operación Berlín, pues fue eso, ¿no? Una operación de manipulación mediática a gran escala, que no se ha dicho, pero incluía lo del documental ese del populismo. Ese documental fue concebido ahí, era parte de lo mismo. Es decir, esa fue una… ¿Cuánta lana para evitar el cambio? Porque ¿cuánta lana sacaban sin el cambio? Exacto, exacto, ese es el tema. Entonces, estamos sujetos, somos objeto de un bombardeo diario de información. ¿Nos exige ser más inteligentes la transformación del país? Sí. ¿Cómo le hacemos para hacer esa capacidad de análisis? ¿Cómo podríamos generarlo? Es que yo creo que esa capacidad de análisis se genera informándose. Informarse no nada más con fuentes confiables, periodísticas, sino también… Pues existen los libros todavía, ¿no? Es decir, hay que leer un poquito, porque yo sí siento que la gente está leyendo menos y se está informando menos. O nada más está leyendo Twitter. Ajá, y la información que circula en redes y en internet es muy superficial. Entonces, no hay que dejar de leer, no hay que dejar de informarse. Porque, por ejemplo, si tú quieres entender al observador, es fundamental conocer la historia del país, porque él es un profundo conocedor de la historia de México. Y hay cosas que hace que tienen… Cualquiera que sepa la historia de México se da cuenta que corresponden a una visión histórica de él. Por ejemplo, una de sus primeras acciones, antes de tomar posesión el 1 de diciembre, fue descartar a los candidatos a secretarios de la Defensa y Marina que le querían dejar el régimen anterior, escoger a un secretario por otro lado, reunirse con militares, pero militares no de alto rango, sino reunirse con la tropa en actos masivos. Es decir, él ha tenido cuidado de no perder el control de las Fuerzas Armadas. Y lo primero que yo pensé cuando vi eso es, pues, este no quiere cometer el error de Madero, que llegó a la presidencia y dejó intacto la estructura del ejército y pues pasó lo que pasó. Entonces, Andrés Manuel, incluso antes de llegar a la presidencia, sus primeras acciones tienen que ver con su control de las Fuerzas Armadas. Le quitó el control a la mafia anterior de Cienfuegos y todos estos. Pone a militares que él escoge, con los que puede tener un poco más de, puede esperar más lealtad de ellos. Y luego, hay un tema que es muy complicado y muy profundo, que yo no veo que nadie lo esté analizando bien. Es el tema de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la famosa guerra contra el narco que nos heredó Calderón. Yo lo que veo es que los movimientos que él va haciendo al respecto, lo que ya mencioné de las Fuerzas Armadas, la creación de la Guardia Nacional y su manejo del combate al crimen, me dejan ver que él está dándole la vuelta a la estructura que se creó cuando Calderón firmó con la Clinton el Plan Mérida. Desde entonces, tenemos infiltrado en nuestras Fuerzas Armadas, pues al Pentágono y a la CIA. Son ellos los que manejaban esa guerra contra el crimen. Y yo siento que lo que está haciendo López Obrador es darle la vuelta a eso. Lo cual es muy delicado. O sea, no está fácil. En la discusión sobre la Guardia Nacional, nadie lo vio así. Pero al crear una Guardia Nacional, López Obrador está creando su propio cuerpo, no es un cuerpo militar, ni es un cuerpo policíaco, es un cuerpo intermedio, pero es un cuerpo sobre el que él va a tener control total. Es otra estructura que está ya lejos del control de los militares de Calderón y Peña Nieto y lejos del control del Plan Mérida de Washington y del Pentágono y todo eso. Nadie lo vio así, pero a mí me parece que el tema de la Guardia Nacional es un tema muy profundo y muy delicado. Al final, incluso esto me parece irrelevante si el mando es civil o militar, porque creo que va mucho más allá del asunto. Al final el tipo se está protegiendo de un golpe de Estado, ¿sabes? Y ese es el tema, pues, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas en un gobierno así. Porque al final, si se te infiltra la CIA y todo esto, son las Fuerzas Armadas las que acaban decidiendo lo que pasa en un país. Estados Unidos, por ejemplo, le apostó a que el 23 de febrero, cuando querían meter la ayuda humanitaria a través del puente, la apuesta del Estados Unidos era provocar violencia, obligar al ejército venezolano a confrontarse a la población civil y tomar ahí una decisión. Disparo sobre la población civil o de plano le doy la espalda a Maduro y le digo que ya se vaya. Esa era la apuesta de Estados Unidos. Que es una forma de golpe de Estado, no el golpe de Estado tradicional. Pero es una forma de golpe de Estado, porque finalmente la estrategia estaba diseñada para que las Fuerzas Armadas venezolanas tomaran la decisión. Y al final, pues, les fracasó y las Fuerzas Armadas siguieron leales a Maduro. Pero, pues, ponte a imaginar una situación similar en México. Una situación de desestabilización que cree conflictos sociales intensos que obligue al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas. Bueno, eso evidentemente lo entendió el observador. Él no quiere usar a las Fuerzas Armadas, pero quiere su propia policía para enfrentar los temas que tenga que enfrentar. Y no es descabellado. Porque, mira, los sectores más de ultraizquierda son los más infiltrables. ¿Por qué no? Si tú fueras la CIA, ¿no estarías ya pensando en infiltrar a la CENTE? No, por supuesto. Además, porque el imperialismo se sofistica también. Claro. O sea, va a evolucionar. Si yo fuera un agente de la CIA aquí estacionado en México y me mandan la tarea de desestabilizar al gobierno de López Obrador, digo, pues, estos güeyes bloquean vías de ferrocarril y autopistas, pues, voy con ellos. Y además, esa gente tiene capacidad. O Antorcha Campesina, ese tipo de grupos. Entonces, por ahí puede venir, ¿no? Y eventualmente, él va a tener que desalojarlos por la fuerza de algún lugar. Y no puede usar al ejército para eso. Así es. No puede caer en esa trampa de usar al ejército. Porque entonces eso es ponerse en manos del ejército. Y lo van a... O sea, seguramente lo querrían entrampar así, ¿no? Porque él dijo, no reprimiremos. Entonces, la mejor manera es llevarlo a la provocación máxima para ver si reprime, ¿no? Y de ahí agarrarse, ¿no? El error de muchos gobiernos latinoamericanos es echar mano de las Fuerzas Armadas. En el momento en que haces eso, quedas en manos de las Fuerzas Armadas. Le pasó a... De la Rúa, en Argentina. Que... Impuso... Y no era un gobernante de izquierda, ¿eh? Pero bueno. Impuso un toque de queda. ¿Te acuerdas en la época del corralito y todo el desmadre que hubo? Impuso toque de queda y la gente se lo pasó por el Arco del Triunfo. Y entonces, quiso usar al Ejército. El Ejército le dio la espalda y lo tiró. Fue un golpe de Estado suave. Pero en el momento en que un gobernante se pone en manos de las Fuerzas Armadas, ya valió madres. Y eso lo entiende el observador. Cuando creó la Guardia Nacional, me quedó claro que estaba entendiendo eso. Pero nadie lo tomó por ahí. Entonces, toda la discusión sobre la Guardia Nacional fue muy superficial. Ok, pero también fue guiada, ¿no? O sea, los conventócratas se encargaron. No crece de pronto que... A eso me refiero. A que se guía... A que hay gente guiando la conversación hacia un punto específico. Y mucha gente va y cae, ¿no? Y ese no era el tema con la Guardia Nacional. Pues, ahora, nos queda muy claro que con Antonio Helguera se puede hablar muchísimo, muchísimo de muchas cosas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en consideración estas recomendaciones. Hay que seguir leyendo, hay que cuestionar, hay que analizar, y, por supuesto, disfrutar de caricaturas de cartones. Si va a haber canales evangélicos, no los vean, por favor. No, ¿sabes qué? Hacemos uno de ateos. Sí, hay que pedir uno. No, pues, ¿por qué no? Hay que ir con mesas de debate de ateísmo, porque, pues, todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Qué buena idea, me encanta tu idea. Hay que hacerlo en serio, ¿eh? Pues, sí, porque, pues, es democracia, ¿no? ¿El canal ateo? Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No, a ti. Muchas gracias.